¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es consecuencia de lo que bogasta el bodeguero bailando va. En la bodega se baila así entre frijoles, papaya fila, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. ¡Ay, que me encanta el chocolate! ¡Es que es lisa la cubana! ¡Toma chocolate y paga lo que debes! ¡Toma chocolate y paga lo que debes! ¡Toma chocolate y paga lo que debes! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma chocolate y paga lo que debes! 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 ¡Mua! ¡Mua!